Tancho no, no se lo coja, olvídate de eso Llevo tiempo sin saber de ti, anda soltera por ahí Llorando por un infeliz, y yo soy otra de ti Sé que tu marido te la pego con tu amiga, sé que tú en nadie confías Al carajo los que te digan, tengo la receta para tu herida